Sí, es cansado de estudiar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Extrañaba mi erótica voz. Ya hemos vuelto, nada más porque hay pausa laboral, digámoslo así. Así que pues, nada más para hacer la pausa de dos días, así que no creí que mucho. Y ya nada más, el nuevo evento, laberinto de la inmortalidad. El evento anterior no lo subí porque pues, la historia estaba bien, no le cambiaron nada, creo. Así que todo bien, todo chido, todo chido, todo chido. Y misión, avanzar en este. Ya avancé con la otra cuenta. La cuenta de la historia, ya creo que viene el capítulo 7, parte 2. Apenas a jugar. Grabados, ya saben, subidos, no tengo casi ningunos, pero ya están ahí. Y pues nada, vamos a jugar en este vato, ya sabemos que es de los jinetes del apocalipsis. Bueno, todos los jinetes del apocalipsis es que está él, que le decimos el memazos porque nos da huevo de decir su nombre completo. El memazos, el bot culero del vacío, el pinche, ¿cómo se le llamaba? Él es el león rojo y ahorita que agregaron uno en el evento pasado horrible que ni siquiera lo jugué porque pues, no, no había tiempo. Y ya. Por lo que recuerdo, nada más tengo para dos jugadas rápidas. Este set es el mejor para derrotar a este jefe, vamos a ver si es cierto. Nada más cambiaremos algunas cosas, como por ejemplo, daño a la cabeza. Sí, lo mantenemos esto, esto igual, y esto igual para curar algo. Así que, vamos a darle, tengo dos golpes, a ver si notarlo tanto. Y ya. ¿Qué es con este jefe? Este, a comparación de los otros, es el más fácil de derrotar, la verdad. El más fácil, no les miento. Que dice, quiero ver algo de lo que has aprendido. ¡Ah, caray! Eso suena muy acoso. ¡Vámonos! ¡Fua! Nos ataquemos, bájame vida, carnal. Ah, ya sé, ya sé, que se venga a la esquina. Ven, a la esquina, ven, a la esquina, ven, a la esquina, ven, a la esquina, ven, a la esquina. Aquí será más fácil. ¡Ah, era, me curé! ¡Vágame el golpe, mago! En lo que tarde, ya me hice viejo. Ahí está, aquí ya va a empezar con su curadera, que es la parte difícil. ¡Perfecto! Ahora lo tenemos que acercar. ¡Perfecto! Ahí, quédate. Lo hacemos así, lo pasamos para allá. Hay que dejarlo aquí, cerquita. ¡Dame más madrezos! ¡No! Tenemos que hacer que me golpeé. ¡Golpí en mí! ¡Más daño! ¡No mames! Es que hasta parece que estos... ¡Bueyes! ¡Genial! Mantengámoslo aquí, aline. Pero también tengo que dejar que me golpeé para qué. ¡No! Se va a curar un chingo. Pero bueno, eh. ¡Ah, sí! Lo esquiva, eh. ¡Eh! Y se me olvidaba estas cosas. Otra cosa que descubrí que este wey parece que no tiene física. Baja que me baja vida. A ver, me voy a esquinar. Golpea me esquinado, cabrón. Sí, o sea... Sí es fácil vencer, pero es lentísimo de jugar esto. Ahí está, acércate. No me lo hago así y ya. Estoy muy callado. Estoy pensando que me falta realizar. Preferente a la escuela. ¡Primer round! Sí, está pesado. Pero creo que voy a intentar ahorita jugar... ...con el C del Rey de la Legión. Puede que lo pierda. Obviamente sí. Pero ven, nada más para probar. Entonces nos vamos a esquina. 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 Usa a su pendejo lanzador. Y activo la curación tan rápido. Es que neta. Cuando quieres que te madrino ahora sí. No. Ah, pero cuando vienes bien concentrado y con pocos puntos. Y se fue... ¡No, no, no! Perfecto. Desde aquí. Tu madrime, hombre. Ah, ese era el truco, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Se ve que no vi mi propio video. Por cierto, hay un video donde... ...les enseño algunos sets para derrotarlo. Creo que puse tres. Ya cuando veas si está muy crítica su vida... ...este... ...activa la curación. No, no, ¿por qué? ¡Ah, chinga! Este fue más rápido. Nada más porque no me acordaba de cómo se jugaba así. Listo. Simple. Facilísimo. Ay. Igual, sabemos. Nos vamos para atrás. Ahí lo lo esquive. Ya, wey. ¿Me matas? Ah, tienes que hacer un puto golpe hacia atrás. Gracias. Dale. Dale, otro más, otro más, otro más, perfecto, perfecto, muchas gracias. Sigue madreándome. ¿Por qué se va para atrás, güey? Es mágico. No sé si ese se podría sin ventajas. Creo que sí se puede sin ventajas, pero de recomendación si consiguen este set. Póngale ventajas. Creo que se consigue en el capítulo 7.2, porque yo ahorita... No, 7.1, porque quiero ir por él. Ponte, güey. Ven, 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 ven. Te guardo poquito. Y ahí quedó. Ay, Dios. Es lento, no me acuerdo que fuera tan lento. Pero es más rápido que jugar contra el pinche... ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Él es de... Carnicero. Comercial. Dios, no puede ser. Hace un calor horrible. No sé cómo el teléfono está aguantando bastante. Este es el memazos, güey. Este es el memazos, güey. Simón, güey. Si me sale un movimiento repetido y me da ventaja... Se suscriben y ya no sé qué más decir. Fue movimiento. Bueno. Y 150 llaves. Hmm... 150 llaves. A ver... No son suficientes llaves. Tengo muy poquitas llaves. Demasiadas pocas. Ok, entonces... A ver... ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Esa es la cuestión. Ah, ching su madre. Hay que hacerlo. Esperemos que sea... Muy bueno esta madre. ¿Le cuesta? Permítanle tantito. Este u otro se da un set de... Pues a comparación de lo que tengo... Creo que este es el mejor. Vamos a ver si lo logro. Y si no, pues... Ni modo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ok. Nacido del vacío. Si no, vamos a ver con los 3 rounds. Perdidos o ganados. Yo estoy listo. Ahora lo peor. No, que es que me mete un crítico tan rápido. Y ya cargo, pues. Pinche de curación, güey. Ok, parece que sí hago daño. Eh, sí hago daño. Espero que no tengo ventaja de contra críticos. Uy, ya cambió él. Hacemos así. Recomendación. Cuando tengan ese set y ven que está haciéndose como... Cuando le pego verdecito se hace verde. Este, les recomiendo que lo madren cuando tengan unas 4 o 5 de esas. Eso va a ayudar bastante. Ahí te van a ver. Se va a curar. Es listo, chavalo. Es más, hasta lo voy a dejar curarse, güey. 4. Ya tengo 4. Vamos a dejar que se cure. ¿Por qué voy a activar eso? Hacemos así. Ay, pendejo. Voy a dejar que cure. A ver si logro conseguir 5. De esas cosas. 5, ya está. Ahora tengo que esperar a que se logre tumbar. Para que sea más cómodo para mí. Ah, sí. Ahora sí ataca. Bien. A ver. Ya me dejas. Gracias. Hacemos así. ¿Ven? Eso destroza. Oh, pues, carajo. Grande. O de los héroes que nada más atacan, pero es puro bloqueo. Digo, que no atacan y solo bloqueo. Ya el teléfono ya no está aguantando. Bueno, como podrán ver, si es posible con el set del rey de la legión. A nivel 5. Facilísimo, ¿no? De conseguir. Creo que este fue el único set que he comprado. Y compré el pase y todo. Hacemos así. Creo que también las estas fuercitas ayudan al daño de sombrío. Las. No sé cómo se llama. Se me olvida el nombre. Eso. Cuando se pone de ese color. Porque ya pudiste. Vamos así. Así. Así como en la arena. Así esquivo, ¿eh? Con cuidado, con cuidado, con cuidado. No hay que dejar lo que piense. No tenemos suficiente daño. Bueno, ya lo uso. Hacemos así. Llevo 3. Es que tengo medio miope. Sí, 3. A ver, a ver, a ver. Daré como 10 minutos de esto, no creo. A ver. Con 4 está bien, de hecho. O sea, ahorita. O sea, incluso con 3 está bien. Pero en el modo Raid, que es el que más uso este set. Con 4, sí haces bastante daño. Wow. Y también, aparte de que se acerca el oponente así. Hagamos un golpe abajo. Uy, creo que con este último combo, si es que no lo... Si es que golpea. Ahí está. No, sí es posible con el Rey de la Legión. Y más divertido, la verdad. Tranquilo, chavales. Ya cuando lleguen vacaciones de junio, regresamos al ritmo de anterior. Ahí está. Mira, tuve suerte. Me apuro, porque si me golpeo con el crítico, me cancele y ya no me deja. Es recomendable que esté a las 5. A ver. Ahí está, bastardo. No me va a romper el escudo, pero me va a tumbar. A ver, a ver, a ver. Creo que después de este combo sí se activa el escudo. No. Un verdecito, porfa. Con este movimiento me dejas. No. No le he puesto la ventaja de... ¿Cómo se llama? De... 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 No sé, no me acuerdo. Ah, sí. Esto sí, bloque. Este sí brinca, se me olvida. Qué gracioso. Ahí vamos, ya casi. Ah, sí, no le llegó. Típico. Son... Creo que ya tengo 5 de eso. Ya, muérete, güey. Y... San se acabó. Nada más grabaré estas partes y lo demás... Explicación rápida, si quieren, de qué trata. Comparación de los eventos, que es historia completa, es nada más es... Presentación y ya es historia normal. Esta es una presentación de 3 rounds. Simple, lista. Y ya. A ver, nada más déjenme ver el comercial. ¡Uuuh! Ahí está. Ajá, presentación. Recomendación. Si quieren hacerlo muy rápido, jueguen en este. Este da lo mismo que este. Este es 10, 10 igual. Y este es supervivencia, así que los combates son seguidos. Este igual, lleven pura ventaja de daño. Demasiado daño y algo de protección sombría. Ya los últimos combates, que es como la ronda 7, es también evento de supervivencia. Las últimas rounds, como el 5 y el 6, no sé si son 7, no me acuerdo. Creo que sí. Creo que sí. Hacen demasiado daño sombrío, casi te pueden matar de un madrazo sombrío. Y ya, vayan juntando todo lo que puedan de esto. Y recomendaciones. Si apenas estás iniciando y no tienes tanto conjunto, o tienes ventajas, o tienes un set más o menos decente. Aquí, juega puro aquí, en este. Ni le he jugado. Pero pues, o sea, no conviene tanto porque, fíjense. Este cuesta 6 y te da 300 puntos de pase y 450 de esto, de pues, de fichas. Más sin embargo, este cuesta 10 menos del doble y te da el doble. O sea, cuesta menos que el doble, pero te da el doble. Como por ejemplo, aquí pues me daba esto 45, aquí me da 900 y aquí 600 de fichas. Por ejemplo, si yo quiero conseguir esto con esto, tendría que jugar este dos veces y sería 12 fichas. Más sin embargo, con ese nada más tendría que jugar una vez y son 10 fichas, me sobrarían dos. Así que en comparación conviene más este. Si es que tienes 20, pero este conviene si tienes sets con bastante poder. Por ejemplo, el rey de la legión se puede. A ver qué sets tengo que me acuerde rápido. Pero, ay, me estoy quedando sin saliva. Creo que con este se podría, no sé, muy seguro. Debería probar y hacer un video. Tal vez lo haga, tal vez no. No sé el tiempo que me dé, si es que me logra dar. Este, pero este, el del memazo sí se puede. Este, este, como podrán ver si se pudo, nivel 5. Eh, qué más, 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 qué más. Este creo que se podría, pero de una forma extraña. Sí, creo que sea de poder, pero necesitas tener mucha suerte. Este con un movimiento especial. Creo que hay un video en el canal, búsquelo. Este de default te ayuda bastante. Este, quest divino también te ayuda bastante, pero va a ser muy largo el combate. Este, puede que este te sirva, no sé, muy seguro, pero tendrías que tener mucha suerte. Este tal vez, nada, ese no, ese no. Y ya serían todos, como 5 sets sí sirven bastante a comparación de otros jefes. Pero este jefe a comparación de los demás sí es el más fácil de vencer, como podrán ver. No es tan injusto. Algo sí, pero no tanto. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar qué más contenido quisieran ver en el canal. A ver si lo puedo un go. Si no, discúlpenme, pero el tiempo. Agradecimiento especial a las personas que comentaron en cosas anteriores. Ni siquiera va a ser video anterior. Cosas anteriores, porque tengo un chingo de publicaciones y videos atrasados que no he hecho esto. Así que pondré los que encuentre. Y si no aparece, discúlpame, bro. Pero ando muy atareado. Y nada, espero... Apoyen al canal nada más con eso. Cuídense. Y nos vemos hasta pronto. Y ya. ¡Suscríbete al canal!